La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 17 de enero del 2019 jueves de la primera semana del tiempo ordinario del común de santos varones para los santos religiosos salterio primero memoria de san antonio abad san antonio este ilustre padre del monaquismo nació en egipto hacia el año 250 al morir sus padres distribuyó sus bienes entre los pobres y se retiró al desierto donde comenzó a llevar una vida de penitencia tuvo muchos discípulos trabajó en favor de la iglesia confortando a los confesores de la fe durante la persecución de dioclesiano y apoyando a san atanasio en sus luchas contra los arrianos murió el año 356 hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno fundamento de todo lo que existe de tu pueblo elegido eterna roca de los tiempos señor que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca mira al hombre que es fiel y no te olvida tu espíritu tu paz háganlo fuerte para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte jesús hijo del padre ven a prisa en este atardecer que se avecina serena claridad y dulce brisa será tu amor que todo lo domina amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres antífona del salmo 125 cuando el señor cambió la suerte de sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negep los que sembraban con lágrimas con lágrimas cosechan entre cantares al ir y van llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres el señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad antífona del salmo 126 si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veleis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad dichoso el que teme al señor antífona del salmo 127 dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sión que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el que teme al señor lectura breve del libro del profeta amos capítulo 9 el señor construye en el cielo su morada cimenta sobre la tierra su bóveda convoca las aguas del mar y la derrama sobre la superficie de la tierra su nombre es el señor el cielo proclama la gloria de dios el firmamento pregona la obra de sus manos oremos contempla señor a tu familia en oración y haz que imitando los ejemplos de paciencia de tu hijo no decaiga nunca ante la adversidad por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios hola soy el padre osvaldo cabrera del arquidioces de medellín parroquia san eduardo rey colegio parroquial san juan pablo segundo un saludo especial a nuestra emisora amiga hora con el corazón en miami lo saludamos desde medellín siempre con el compromiso de benedicere de decir lo bueno como explica realmente el significado de esa palabra bendición y como siempre lo digo después de abrir el corazón y la mente a esa palabra la bendición de dios que es amor padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes